Sanders B, ey, ya tu sabes ya, baby activo, 24-7, ya tu sabes, del barrio pa' los barrios, solo uno, yo, yo, empezamos, vamos rompiendo Empezamos desde cero, cuando estaba jodido, a mi poco me acogieron, emin creyeron, son mis reales, por ello yo muero Hermanos bandidos, también gatilleros, salimos del gueto, te bajamos el dedo, saludo pa' Terra, pa' Chucky, pa' Pedro, pa' mi hermano Danfer Que también es un hijo de puta con el apicero, tu sabes mi hermano, y vamos por más, eso se lo dije yo a mamá Que con talento iba a progresar y que pa' primer beat los iba a callar, y lo estoy cumpliendo, loco ando a diario con el cuaderno Con los pana mío yo siempre ando riendo, y con el pana Rodrigo la paso opulento, yeah Este es por lo mío, este es por mí, salimos del barrio, y ahora estamos aquí Y este lo logré yo, sin mucho bling bling, imagínense que puedo hacer yo cuando suelto mi key Este es por lo mío, este es por mí, salimos del barrio, y ahora estamos aquí Y a todos los que me critican, váyanse a la mic, que ellos son locos los míos, me jodí Un hijo de puta lírica y así mismo soy en persona, yo me chingo a tu jeba porque ella me persigna Yo ando con mi gang activo en todas las horas y lo que se han virao, bueno que se joda La magna mil por hora pero ella no perdona, dime quién carajos eres tú Cuando con nosotros chocas yo no soy alzado, al contrario soy lo humilde, solo que me jode que fronteen cuando son chistes Gracias papá, por todo lo que me has aguantado Y gracias hermanos, por estar cuando lo he necesitado Y gracias a Dios, por ponerme en ese camino Y gracias a todos, estoy muy agradecido Este es por lo mío, este es por mí, salimos del barrio, y ahora estamos aquí Y esto lo logré, yo sin mucho bling bling Imagínense qué puedo hacer yo cuando suelto mi key Este es por lo mío, este es por mí, salimos del barrio, y ahora estamos aquí Y a todos los que me critican, váyansele a mí Que yo soy loco por los míos, me jodí Pa'lante yo sigo elegante, con mi gang siempre jodemos Saludos pa' bien, va el pelotero, Cercito, Grimito, tú y yo sabemos Yo, yo, todo el hijo de la gran puta, vamos, estamos activos Saludos pa' bien, va el pelotero, y ahora estamos aquí